el conde amor y honor está en su punto tenemos capítulos demasiado excelentes y si les tengo una noticia y es que ya estamos entrando a la recta final últimas semanas del conde amor y honor que les parece se está yendo en lo más grande porque esta serie se encuentra número uno actualmente en su rating por lo tanto se está poniendo cada vez más emocionante así mismo como les digo el conde de montenegro visitó a los hambrano tras la muerte de sofía para darles el pésame así mismo vemos que el mismísimo felipe se encuentra bastante mal por todo lo sucedido él también siente que es su culpa la muerte de su propia hija mientras tanto vemos que josefina la misma historia de siempre queriendo ser la víctima lo bueno de todo esto es que el conde ya sabe de lo que es capaz esta mujer y que simplemente está fingiendo y que está mintiendo amigos aquí abro una breve pausa para decirles que el capítulo de anoche número 49 ya se encuentra totalmente disponible en el canal de whatsapp así que para las personas que aún no lo han visto aquí les voy a dejar el enlace en la cajita de comentarios mientras tanto vemos que paulina empieza a decirles tanto a mariana como adela que josefina y felipe van a pagar por lo que han hecho si está hablando de la muerte de su hija sofía aunque a esta altura si está de paulina ya sabe que sofía está viva ya que recordemos que el conde le dio una nota donde le revela que su hija se encuentra en su casa en la casa del conde y que está bastante bien mientras tanto amaranta se descontrola y ella cree que lo único que puede hacer ahora es apoyar a paulina tras lo sucedido así que enfrenta a guillermo y lo amenaza poniéndole un cuchillo en la garganta que si no la deja ir ella sería capaz de cualquier cosa si atentos porque memo le hace saber que el conde ya se encuentra ayudándolas por otro lado josefina se encuentra bastante molesta y ahora con gerardo villarreal ya que éste le hace saber que el conde metió a sus abogados para indagar qué es lo que está sucediendo exactamente con javier gallardo y tú sabes que yo no me quiero meter en problemas con el conde eres un cobarde gerardo a ver josefina tú sabías que sofía tenía una relación con ese muchacho a ver a mí no vengas con cuentos ya te dije tú y yo tenemos un acuerdo y lo tienes que respetar y bueno como les digo gerardo de plano no quiere tener de rival al conde ya que lo considera como un aliado o al menos quiere seguir teniendo esa alianza con el conde para que lo siga apoyando con su candidatura pero esto de plano le molesta a josefina ya veremos qué es lo que va a terminar sucediendo porque amigos tristemente el cuento del conde va a llegar a su final en esta semana que viene por lo tanto todo se va a terminar descontrolando el conde va a quedar al descubierto y si sabrán que él es alejandro gaitán